hola hola buenas tardes pues que creen luego de una jornada laboral nos vamos a target nos fuimos ya pues llegamos llegamos miren chicas para el día de los padres pijamas preciosas así que aprovechen camisetas a 11 dólares de los más bonitas a ver ya compraron el regalo de los padres dígame ya yo compré para unos cuantos padres un detallito detallito y así 24 por aquí 99 por aquí 23 camisas de lo más bonitas yo ahora es por aquí a ver a ver a ver qué le van a comprar a sus padres a ver a sus esposos a sus padres que le van a comprar a ver miren pituzas de diferentes colores diferentes tallas miren por aquí 32 99 pituzas de varios colores qué color de pituzas le comprarán a su esposo a ver a su papá dígame a 8 por aquí a 8 por aquí miren 1 versitos tan bueno 24 qué me dicen de los precios de target dígame a 18 por aquí miren por aquí para los bebés esta sección es de bebé biberones diferentes clases de biberones más pequeños más grandes diferentes precios 18 18 29 miren estos son buenísimos 22 99 las almohaditas para su comodidad para que mamá tenga a sus bebés desde medicamentos barrita para las madres miren chicas qué belleza de ropita para las niñas qué cosas más bellas miren qué belleza cuántos detalles lindos cuántas ropitas bonitas esa amarillita miren qué belleza a 14 por aquí 14 ese también miren a 18 qué belleza son pedacitos de ropita pero belleza belleza me encanta la ropa de los niños miren a 5 miren qué buen precio miren esas bases de las lámparas qué bellas bellas, bellas, bellas me encantan las lámparas qué me dicen ustedes a quién le gustan las lámparas dígame miren esa base qué bella miren por aquí esos detalles qué lindo relojes macramé miren qué belleza miren los cuadritos qué bonitos me encantan los cuadros miren ese qué bello plantitas preciosas vamos a ver el precio 6.99 miren qué precio mini plant miren qué belleza belleza de plantitas velas en estas tiendas hay de todos chicas de todo para relajarse un día entero mirando de liberar estrés olvidarse de muchas cosas como les digo miren esos dobles qué bellezas bellos 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 miren por aquí qué precio a 2 esos me encantan me encantan me encantan estos son a 6 miren estos platos son plásticos pero qué bellos a 2 todo muy bonito miren miren esos cuchillos me tienen loca me los voy a comprar en cualquier momento los blancos 99.99 miren aquí varían los precios según la calidad yo pienso son bellezas de cuchillo para acá son más caros ya por aquí sube el precio debe ser de más calidad yo pienso que me dice según el precio y la calidad yo pienso no me encantan los blancos miren por aquí cuántas cositas bueno mis amores si les gustó el video suscríbanse compartan denle en like quiero dar las gracias antes de pedirme a estas personas bellas que me siguen mi canal que me comentan por ejemplo a Estrellita que ella es cubana a Erika creo que vive en California donde quiera que se encuentren besitos y abrazos y hasta un nuevo videito chao